Cuando veo a través del barro Veo a través del tiempo Donde los sentidos se deslocan Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desdoblarme Para salir del vaso Con las paredes sigo tu rostro Con la memoria busco tu rostro Y no sé por qué No me importa saber por qué No dejes que... No es como el diablo amor Que se trague tu calor Que eruta en mi dolor No dejes que... No es como el diablo amor Que se trague tu calor Que eruta en mi dolor Cuando veo a través del humo Me voy volando Me voy volando Tú eres mi guía Entre los mundos No dejes que... No es como el diablo amor Que se trague tu calor Que eruta en mi dolor Que eruta en mi dolor No dejes que... No es como el diablo amor No es como el diablo amor Que se trague tu calor No dejes querer No es como el diablo amor Que se trague tu calor Que eruta en mi dolor No dejes querer No es como el diablo amor Que se trague tu calor Que eruta en mi dolor No dejes querer No es como el diablo amor Que se trague tu calor Que eruta en mi dolor No dejes querer No es como el diablo amor Que se trague tu calor Que eruta en mi dolor No dejes querer No dejes querer Que se trague tu calor